Hola Yesitos, hola Yesitas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y es que hoy junto a vosotros voy a subir de arena a arena 5 Os voy a enseñar el mazo que estoy usando porque a mi me está yendo bastante bien Pero bueno, lo importante es que sepáis utilizarlo Me falta solamente una partida Y el mazo que tengo es este, es que tengo un minero, mi carta legendaria super chetada Porque mi clan siempre queda el primero Y cuando queda el primero te dan un cofre, el cofre del clan Y ahí siempre, siempre, siempre sale legendaria Y como solo me puede salir el minero porque estoy en arena 4 Pues yo he podido subir a fuerza 10 Además el mago también me está gustando muchísimo Y cuando subamos a arena 5 abriremos cofres y recompensas que tengo Porque ya me podría salir la nueva carta legendaria La princesa que me gusta muchísimo Además de la bruja, el montapuercos y otros Así que vamos a darle caña a esta partida Espero que me salga una facilita de ganar Porque bueno, tampoco es que llego sea demasiado En este... En este juego Pero bueno, este mazo tan raro que me ha salido Mazo, digo, perdón Este mapa tan raro, o sea, nunca lo había visto En serio Oh, oh, viene un gigante No pasa nada porque ahora cuando se acerque más Le voy a poner mis esqueletillos Venga, vamos Hay que ganar, eh Hay que ganar como sea Ay, no quiero perder el elixir Así que voy a poner eso Y aquí a este gigantito Los esqueletos Cuántas cosas aquí, ¿no? Oye, te estás pasando Vale Hay que matar a este como sea Vamos a ponerle aquí Un... Un peca A ver si matamos también a la mosquetera Eh... Vale ¿Qué he puesto? Ah, me he equivocado con el dedo En serio Yo quería poner el minero Pero vale Oh Me he equivocado Me he equivocado Venga, vamos Creo que le voy a tirar esa torre, eh Creo que le puedo tirar esa torre ya mismo Vamos a cargar el elixir Porque ahora... Ahora vendrá su ataque Vale Eh... Un mago Madre mía Si tiene las dos torres medio tumbadas Vamos Que se las quiero tirar Pero ya Vale, vale, vale No nos emocionemos, eh No nos emocionemos Que puede que de repente Nos ponga muchas cosas Y no queremos que pase eso Vamos Vienen unas arqueritas Uff No sé qué hacer, eh Voy a empezar push desde atrás Voy a poner esto Ay, 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 ay Venga Voy a poner el peca Para que me reviente Al gigante Porque es que no sé Donde están mis Mis pequeñines Madre mía Cuántas cosas me está poniendo Yo sabía que esto iba a pasar ¿Dónde está mi... Ay, ¿dónde está mi mago? Vamos Le voy a poner eso Y ahí... ¡Mi mago, bien! Necesitaba el mago En serio Para... Para este gigante Que me... Que tiene mi torre Ahí medio tumbada Venga, 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 venga Venga, minero Confío en ti Tira esa torre Por favor Ya viene una mosquetera Aquí viene Un gigante Que no va a hacer nada Claramente ¿Vale? Venga, venga Le he tirado la torre Vamos a poner aquí El gigante Que vaya rápido Aquella torre Un bombardero Pi, 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 pi Voy a matar cositas Con mis flechas Las arquerillas esas ¡Toma! Que le he tirado Otra torre Voy a poner minero Voy a poner de todo A ver si le tiro Y le hago las tres Venga Madre mía Bueno, ya me voy a relajar Vale Vale, vale, vale Creo que está difícil Que le tire las tres Pero bueno Hemos ganado la partida A ver si pasamos A arena cinco Vamos ¡Victoria! ¡Victoria! Vale Qué difícil se me hace De verdad Es que me cuesta un montón A ver si subimos Si no Sí, sí subimos Me han dado un montón de copas Y ya hemos subido A arena cinco Toma ya Valle de hechizos Qué guay chicos Ya me pueden salir Estas cartas nuevas Y vamos a recoger Como os he dicho Todas estas Vale Me lo ha dado Al que quisiera Porque no No las he usado Vamos Vamos a recoger Todo esto A ver si nos sale Algo guay Elegir El mago El mago Mi mago Hombre por supuesto Mi mago Crack Vale Más orito Y aquí elegir Otra vez Voy a elegir este El esqueleto gigante Porque tenía menos Ya está Vale Ya estamos en arena cinco Bueno Tengo aquí un montón de cosas Aquí hay más cosas por reclamar Así que lo vamos a hacer O sea es que tengo todo por reclamar Vale Venga Pues empezamos Orito ¿Os imagináis que me toca La nueva legendaria En estos cofres? ¿Os imagináis? Ahora también voy a mejorar Mis cartas Para subir de nivel Vamos 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 Qué guay En serio ¡Ey! Que ya me han salido Los murciélagos Toma Qué guay Nueva carta Vamos Los murciélagos Pegan eh Los murciélagos Pegan bastante Vamos Seguimos Vamos Vamos Me encanta que den gemas En los cofres De Clash Royale Más murciélagos Ole 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 Bueno pues ya Me falta que me den Vale Esta es que no la puedo coger más Hasta que no la use Vale Voy a usarla Porque si no es que no la puedo coger Y Y la voy a usar Porque si no F Eh Qué mejoro Voy a mejorar Las arqueras Porque me gustan mucho Vale Así que ahí le damos a las arqueras Y ya puedo seguir recogiendo Pues Esto de aquí Estos comodines Y más cofres Y más cofres Vamos Madre mía Creo que voy a poder mejorar Muchas cosas ahora Vamos Seguimos Vamos 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 Venga 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 Dios Estaría súper guapo Que me saliera La princesa Pero bueno Ya os he dicho Que cuando me den El cofre Del plan Que seguro Que quedamos Primeros Otra vez Pues me van a dar Esa carta Seguro No creo que me den Otra vez al minero Vamos Vamos Madre mía Cuántos cofres Venga Este ya es el último Me ha salido también Un hechizo nuevo Que ya veré Cómo se usa Porque no tengo ni idea Vale Que tenemos por aquí Tenemos cositas que mejorar Mi gigante Vamos a gastar oro Mucho oro En mejorar A mis cartas Y seguramente Subamos de nivel Vale Por ahí no podía mejorar Nada más Pero os digo Que el caballero No voy a poder mejorar Mucho Porque en el plan Como se pueden pedir cartas Yo siempre pido El caballero Pero bueno Se ha quedado ahí A nivel 8 Vale No está mal Más oro Más orito En mis cartas Vamos Estas que las he subido Con el comodín A ver si subo Al nivel 8 No puedo mejorar Vale Puedo seguir mejorando Cositas por aquí abajo Vamos Aquí El mega caballero El príncipe oscuro Que diga Vamos Venga Venga Mucho oro Eh chicos Estoy gastando mucho oro Seguimos Dios Es que llevaba mucho tiempo Sin mejorar las cartas Porque me gusta hacerlo En vídeo En vídeo Con vosotros Y así subir La nivel Con vosotros Madre mía Si tengo que mejorar Muchísimas cosas Vamos Vamos Ariete Mejoración Esto lo pondré rápido Porque es que Es demasiado O sea Lo pondré rápido Porque son muchísimas cartas Las que estoy mejorando Vamos Uh Uy este se puede seguir mejorando Pues más Más orito Más orito Vamos Seguimos La torre infernal Que súper molesta Eh Odio cuando me la ponen En el mapa Porque es que Me molesta mucho En serio Y esto que no lo he mejorado En la vida parece Pero bueno Porque es una de las últimas cartas Que conseguí Seguimos Uh Más 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 Yo creo que ya he subido De nivel No Si ya estoy en el 8 Súper pasado Los murciélagos Que me han salido Hoy nuevos Dios Madre mía Me voy a tirar 3 horas Aquí mejorando cartas Los murciélagos Pues si que me han salido A veces hoy Me han salido nuevos Y ya los puedo mejorar Un montón Vamos Un poquito más Un poquito más Vamos Venga este también Espíritu eléctrico Vale Creo que ya Eh no 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 El peca se puede seguir mejorando A ver Creo que ya si Creo que ya si Si chicos Ya estaría Ya estaría Nuevo nivel 8 Bien Me alegro mucho Eh vamos a ver también Que tenemos aquí Porque me sigue saliendo Como un Un 1 aquí Ah porque esta también Puedo mejorarla No Si Uh Vamos Me había dejado esta carta El espíritu sanador Sin mejorar Yo no sé por qué Pero aquí lo tenemos No lo había visto Vale ya si Ya si Sigo teniendo un 1 Porque este es nuevo Porque tengo el montapuercos nuevo Que guapo Vale 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 Tengo el montapuercos Tengo los murciélagos Ahora me tengo que hacer Un nuevo mazo Para pasar de arena 5 Vale Eh vale Voy a coger esto Que es gratis Y por supuesto En este juego También podemos usar El código yes Vale Lo voy a escribir Ahí lo tenemos Y también me estaréis apoyando En clash Vale chicos Espero que os haya gustado Mi vídeo De clash royale Si os gusta Pues dejar vuestro fuerte like Para que haga más vídeos De este juego Suscribiros Para no perderos nada Y más vídeos Por ahí Os quiero Adiós Adiós Adiós